El pasado 28 de octubre se llevó a cabo la celebración de los 25 años de León Tobar Gallery en el restaurante Casa Santa Clara en el cerro de Montserrat en Bogotá. El anfitrión habló con quien y que punto com. Este cóctel es en conmemoración a los 25 años de la Galería de León Tobar, soy yo, y además tenemos invitados a todos los coleccionistas internacionales, galeristas y gente local. Básicamente es para festejar en honor a Arbo, también queremos invitar a la gente a que conozcan la verdad de cómo es Bogotá. Estamos en Montserrat, que es uno de los sitios más mágicos de la ciudad, que se nos había olvidado usarlo, pero yo creo que de hoy en adelante vamos a usarlo mucho más. Reconozco el trabajo de León Tobar y su galería, en esta celebración de los 25 años, es un récord que él cumple con una galería que siempre sobresale, en donde se encuentran obras, además obras colombianas, donde los artistas colombianos tienen el gusto de estar en su galería, y además muy bien representada y muy bien posicionada. Siempre pienso que la galería de León Tobar, a la feria que uno vaya, está y estamos muy bien representados. Bueno, yo conocí a León Tobar hace aproximadamente 23 o 24 años, cuando tuvo una pequeña galería en el norte de Bogotá, conocí a su cuñado y a través de él vi propuestas supremamente interesantes en la década de los 90. León siempre ha estado a la vanguardia, él todo lo que ha hecho rompe los esquemas y se ha dedicado a encontrar belleza, donde mucha gente tal vez no la alcanza a palpitar. Tiene ese raro don de poder ver lo que la mayoría de la gente no alcanza a captar, y las personas a quienes él aconseja realmente le abren los ojos para ver unas propuestas que fuera de contexto son maravillosas. León ha hecho cosas maravillosas, se nos fue para Nueva York, lo perdimos de Bogotá, pero creo que la labor que él hizo o que está haciendo ahora mismo en Nueva York es básicamente uno de los galeristas más importantes de arte latinoamericano en esa orbe, y de verdad que es un orgullo ser amigo y ser una persona que se deja aconsejar tal vez por uno de los grandes expertos en la historia del arte aquí en Colombia. ¡Gracias!